Desde la Consejería de Justicia e Interior estamos ya en condiciones de anunciar que a partir de la semana que viene realizaremos más de 11.000 test a todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad y de emergencias de la Comunidad de Madrid. Test COVID-19 que se lo realizaremos a 4.700 policías locales, a 250 agentes forestales, a 1.500 bomberos, a 700 brigadas forestales. En definitiva, a todos los cuerpos de seguridad y emergencias de nuestra Consejería. Quiero además agradecerles a todos y cada uno de ellos en la labor que han desempeñado a lo largo de estos días protegiendo precisamente a la sociedad madrileña y también quiero agradecerle a la Consejería de Sanidad y a la Cruz Roja en la labor que van a realizar para poder desarrollar estos test y poder realizarlos en todos y cada uno de los miembros de los cuerpos de seguridad y de emergencias. Quiero trasladar a la ciudadanía madrileña un mensaje de tranquilidad. Seguimos trabajando para proteger su salud, pero siempre tienen que tener muy en cuenta que la mejor protección es ejercer su libertad con responsabilidad. Con libertad y responsabilidad saldremos de esta.